El gobernador Cuitlacua García Jiménez negó que su gobierno haya evitado dar información a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en torno a los avances en el cumplimiento de las dos alertas por violencia de género que tiene Veracruz, así como en el tema de desaparecidas, cuya solicitud de alerta está pendiente. Esto luego de que la directora de la CONAVIN, María Candelaria Ochoa Ábalos, aseguró que está preocupada por la actitud que ha tomado el gobierno del estado, al no dar acompañamiento al grupo de trabajo encargado de darle seguimiento a la alerta de género por feminicidios y por agravio comparado. En el marco del desfile del 20 de noviembre, el mandatario respondió que es un tema que ha sido atendido. La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya, informó que este miércoles iniciaron las diligencias de búsqueda de restos humanos en las inmediaciones del Servicio Médico Forense de Coatzacoalcos. Ante la presión de los familiares de desaparecidos, las autoridades acordaron tres días de búsqueda en los terrenos del Panteón Jardín, toda vez que los colectivos reportaron la quema de fragmentos óseos. Unos 58 migrantes que viajaban hacinados en un trailer fueron asegurados por elementos de la Policía Federal en la carretera Coatzacoalcos-Villermosa. El rescate ocurrió durante la mañana del miércoles a la altura del kilómetro 17 a las afueras de la ciudad. Los indocumentados eran de origen hondureño-cuatemalteco y entre ellos había una embarazada. Iban en la caja refrigeradora de una unidad con el logotipo de la empresa Danone. Los viveros y las áreas naturales protegidas del estado de Veracruz estuvieron en completo abandono. Ante ello, está el reto enorme de atender vacíos legales, publicar decretos, reforestar y fortalecer la cultura del cuidado ambiental, ya que los expertos indican que el tema de calentamiento global es bastante grave y 2020 será un año de temperaturas muy elevadas, manifestó la secretaria de Medio Ambiente del estado, María del Rocío Pérez Pérez, en entrevista para el corporativo Imagen del Golf. Además, destacó que este 2019 se presentaron incendios graves en el estado, como lo ocurrido en San Juan del Monte, consumiendo más de 800 hectáreas de bosque, por lo que tendrán que reforzarse las tareas de prevención ante las altas temperaturas pronosticadas en 2020 como consecuencia del calentamiento global. La caravana de madres de migrantes desaparecidos llegó a Coatzacoalcos para buscar a sus seres queridos en las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Porostión y exigir a las autoridades veracruzanas avances en las investigaciones por las denuncias de desaparición. El contingente de 43 mujeres y hombres procedentes de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras ingresó al reclusorio ubicado al poniente de la ciudad, pues sospechan que en este municipio se han perdido el rastro de sus familiares. Marta Sánchez Soler, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, informó que hasta el momento han logrado un promedio de tres encuentros durante el recorrido que inició el 15 de noviembre y concluye el 3 de diciembre, así como la recaudación de pistas para reunir otras dos posibles familias. La titular del órgano de fiscalización superior, Delia González Cobos, señaló que podrían ser necesarios despidos al interior de este órgano en caso de que se aprueben los recortes a su presupuesto en 2020. Cabe señalar que el proyecto de presupuesto de egresos y ley de ingresos que presentó el gobernador Fuitlaco García plantea una disminución importante de recursos para el ORFIS y el resto de órganos autónomos. Para el próximo año, el importe para el ORFIS asciende a la cantidad de 182.717.582 pesos, aunque en 2019 su presupuesto fue de 184.717.582 pesos, recorte que todavía tiene que ser analizado por los diputados locales. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó oficialmente las zonas económicas especiales, el principal proyecto regional del sexenio de Enrique Peña Nieto. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se abrogan los diversos de declaratorias de la ZEE de Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco, publicados el 29 de septiembre y 19 de diciembre, ambos de 2017 y el 18 de abril de 2018. Se establece que la ZEE no han podido operar en virtud de que a la fecha no se ha otorgado permiso o asignación alguna como administrador integral por no haberse cumplido los requisitos legales. Es de destacar que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, los permisos y asignaciones son indispensables para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de las zonas. El gobierno de México urgió a Bolivia a retirar las Fuerzas Armadas de las calles para que no se enfrenten a la población. Durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la representante de México ante el organismo, Luz Helena Baños, afirmó que el país está preocupado por las operaciones combinadas efectuadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Bolivia para reprimir manifestaciones públicas en las que acusó se ha hecho uso excesivo de la fuerza. Asimismo, la diplomática señaló que México promoverá y apoyará la realización de elecciones libres en Bolivia bajo estándares internacionales, pues afirmó que estos son los cimientos más sólidos para promover la estabilidad y la prosperidad de cualquier país. Imagen del Golfo ¡Gracias! 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 Gracias.